Bueno, estamos en Hogar Verde y a mí me encanta porque Doña Inmaculada Bobea como que impregna una frescura cuando aparece en nuestros monitores. Mírenlo ustedes por sus propios ojos. Buenos días, Doña Inmaculada. Vamos a hablar en el día de hoy en Hogar Verde de las suculentas. Buenos días, Rosa. Desde el mismo corazón de la cordillera central en Rancho Arriba. Usted está en el paraíso. Lléveme para allá, por favor. Cuando quieras, yo te lo he dicho. Las suculentas, hermosas, preciosas, pero hablemos del cuidado. Sí, las suculentas. Muchas personas creen que las suculentas son plantas de una misma familia o es un género. No lo es. Son diferentes familias que tienen en común la forma de almacenar el agua. Es solamente, eso es una planta suculenta, del latín suculentus, que quiere decir jugoso. Aquí nosotros tenemos las plantas madres de las suculentas del vivero y donde hacemos las reproducciones. Es muy fácil el cuidado de la planta suculenta. Es diferente el cuidado de las otras plantas, pero a la vez es diferente porque el agua no es el mismo régimen de agua. La planta suculenta debe dejarse secar completamente. Sí, muchísimo menos agua. Por eso es una planta tan fácil de cuidar porque la gente se olvida de ella y puede aguantar olvido. Lo que sí necesita la suculenta es mucha luz y un buen drenaje y un material muy buen drenado, diferente a los otros materiales de las plantas, vamos a decir, convencionales. Pero con esos pocos detalles uno puede tener suculentas muy lindas dentro de la casa, que el Feng Shui ha dicho que es considerada como una de las plantas que más energizan. Además, la podemos tener en cualquier sitio porque son pequeñitas y pueden estar en un escritorio, en una mesita de noche, en cualquier sitio que sea. Y en las cocinas, por ejemplo, en las ventanas de la cocina, claro, tenemos que proporcionarle luz en estos sitios, que los lugares sean bien claros. Ay, Dios mío, pero yo creo que esa es la planta de todos aquellos que trabajamos muchísimo. Aguanta olvido, requiere poca agua, necesita luz, ya sea en el balconcito, en la terracita. Sí, en el balcón. Ay, pero eso es un palo. Es ideal. Y bellas, son bellas. Sí, las rocallas de suculentas son muy lindas. Pero también podríamos, se pueden tener dentro de la casa perfectamente. Si uno le busca el lugar y le conoce su lenguaje, puede tenerla dentro de la casa mucho tiempo. Doña Inmaculada. Es de suculentas bellas. ¿Qué tipo de tierra requieren y también si hay que echarle abono cada qué tiempo? Sí. El tipo de tierra es más bien arenoso. Es una mezcla de arena, pero no arena, hay que tener cuidado, es arena de ríos limpios. No es arena de mezclar, hay una arena por ahí de mezclar cemento y eso que esa no es. Arena, humus de lombriz, algo de tierra o material de coco, sustrato de coco, algo que es un sustrato que se puede hacer de muchas formas, pero que drene muy bien. Tiene que drenar, es lo más importante. Y en cuanto a la fertilización, las suculentas son muy poco exigentes en fertilización. Se puede fertilizar en momentos de primavera, en primavera y verano, una o dos veces al mes, sencillamente, o usar un fertilizante de distribución controlada. Es muy fácil de mantener. Bueno, se me apetece a mí tener varias suculentas en mi casa. Lo voy a planificar. Yo sé que a muchos amigos televidentes también. Doña Inmaculada, mil gracias. Siempre es refrescante. Además, el aprendizaje que uno se lleva cuando conversa con usted. Vamos a poner en pantalla los contactos de Doña Inmaculada para que ustedes puedan sugerirles tema. También si les quedó alguna pregunta sobre las suculentas, si necesitan adquirir plantas, también a través de las vías que están en pantalla, pueden comunicarse con Doña Inmaculada. Que le encanta celebrar la vida y yo inicio...